www.citroenjamport.com Ya podés tener toda la historia en tus manos con los nuevos videos coleccionables de Escala Clásica, los grandes clásicos de las principales marcas y la evolución de los modelos que signaron una época. Pedilos por mail o por teléfono desde cualquier parte del país. No te pierdas esta oportunidad. Varias marcas estuvieron presentes también aquí en Autoclásica 2011. Una de ellas fue Renault, ya un habitué de la muestra, que en este caso estaba celebrando los 50 años de uno de los modelos más simpáticos que ha realizado a lo largo de su historia, el Renault 4. Además de los dos modelos expuestos, uno de la primera generación y uno de la última generación fabricados aquí en Santa Isabel, Renault atrajo a las familias con una idea muy original, invitar a los chicos a trabajar sobre pequeños Renault 4 de papel. Obviamente aprovecharon para mostrar lo nuevo de la gama y lo que está por venir, como el Duster y la Coupé Megane 3. También estuvo presente Citroën, en este caso a través de la firma Chambord, la agencia más importante de la marca, quien además de mostrar toda su gama disponible, también aprovechó y apeló a la historia presentando este impecable Citroën DS de primera generación. Otra que no podía estar ausente es Chevrolet, que en este año, el 2011, está festejando sus 100 primeros años de vida, y por supuesto también apeló a la historia mostrando modelos de los más emblemáticos que se han fabricado a nivel mundial. Por ejemplo, un Phaeton de 1929, uno de los modelos que hizo que la competencia Ford tuviera que mejorar sus productos, como así también una Coupé convertible del año 40, o también uno de los modelos más emblemáticos de la marca a nivel mundial, el Corvette, en este caso uno de segunda generación. Pero, por supuesto, tampoco dejó de lado la historia que tiene Chevrolet localmente, y obviamente nos trajo una Coupé Chevy realmente en un estado impecable. La firma Jeep también está cumpliendo 70 años desde la creación del primer Jeep, o del vehículo que en definitiva terminó creando una marca, y por supuesto en un stand netamente off-road, mostró vehículos de la gama moderna con dos ejemplares militares muy interesantes. El Jaguar Tipo E también está cumpliendo años, justamente en este 2011 está cumpliendo sus primeros 50 años de vida, y si bien no recibieron apoyo oficial de la marca, tuvieron un lugar muy destacado donde poder ver distintos modelos del Jaguar Tipo E, como así también los modelos anteriores, los que dieron origen a este gran ícono de la industria británica. También en Autoclásica hubo lugar para rarezas, como por ejemplo las que trajo el Museo Náutico Argentino, distintos tipos de lancha que han competido aquí en la Argentina en distintas categorías de velocidad, aparatos muy exóticos, como así también este avión en madera y tela de principios del siglo XX, con el que pretenden, a partir del año que viene, festejar el centenario de la aviación militar argentina. Otro gran aniversario es el que está cumpliendo este año, el turismo de carretera, con una historia de 75 años, y aquí lo festejaron con las clásicas cupecitas que hicieron el deleite de muchos de los visitantes. Nos tenemos que ir a una muy breve pausa, ustedes no se vayan, porque en un rato seguiremos con mucho más Autoclásica 2011. Es tan importante la puesta a punto del auto como del piloto. Los entrenamientos y la competencia demandan mucha exigencia física, por ello es de suma importancia poner a punto su salud. Un correcto diagnóstico y seguimiento hacen la diferencia. Instituto de Investigaciones Metabólicas www.pesteli.com.ar